Les tengo una mala noticia. Me hablaron, me dijeron que viniera a ver al gallinero, que porque algo había pasado, entonces se murió una gallinita. Y no saben cuál. Déjenme, vamos a ver. Ay, me dolió mi corazón cuando me dijeron que mi gallinita... Van a decir que es sagrada, pero fue mi primera gallina y pues se murió la... Y ya no se puede hacer nada, hay que enterrarla. Vamos a darle gallina sepultura. Vamos a poner su cruz, su puño de tierra. Y pues, thank you for todos los huevos que dio. Y pues ya vamos a enterrarla linda. Ahorita le vamos a... Valde ya está haciendo el hoyito. Le vamos a poner su... su cruz. Y pues ya no alcanzó a poner las huellas. En el cemento. Pero ahorita le vamos a hacer una plaquita para... Para que las ponga, pues, antes de que la entierren. Y pues la linda fue la primer gallinita que me dieron cuando inauguramos el rancho. Y este, pues era la reina del gallinero. La primera esposa del mil amores. Y yo sé, solamente las personas que se encariñan con sus animalitos. Saben lo que se siente para muchos. Es una gallina, pero... Pero yo... Me encariñé. Todos nos encariñamos mucho con la gallina. Y vamos a poner las huellas aquí de la linda y del mil amores. Mil amores. Ya quedaste viudo. Pero... Y pues el mil amores está triste porque pues se nos fue la linda. Fue su primer mujer. Se nos fue la linda. ¿La vas a extrañar? Es que ella fue pues tu primera mujer. Ni siquiera alcanzaste a tener hijitos. Ahí tenemos el último huevo. Sí. ¿Estás llorando? Sí. ¿La vas a extrañar? Y para que el mil amores demuestre su amor. Le vamos a poner una pluma también de él aquí. Pues nosotros no hemos planeado poner las huellas cuando echaran el cemento. Pero pues se aplazó. Entonces ya no lo podíamos poner. Pero pues le hicimos su plaquita con sus plumitas. Y pues ellos fueron los reyes de acá. Son los meros meros del gallinero. Entonces pues tenían que dejar su huella. Este... Queríamos hacerlo en forma de corazón. Pero como fue todo así bien rápido. Pues ya después a ver si lo podemos cortar. Y el mil amores era bien dejado pues el chingado. Va a extrañarla linda. Aunque ya estaban medios divorciados. Yo sé que la va a extrañar. El mil amores soltó una pluma. Bueno, nosotros le íbamos a poner esa. Pero él soltó una. Le vamos a poner las dos pues. A mí. Ya la vamos a dejar que se seque. Y ahora sí ya vamos a enterrar a la gallinita. Ya tenemos aquí esto todo listo. Y pues ya llevamos dos gallinitas que se nos han muerto. Pero estas sí sentimos más feo. Porque fue la linda. Pues la mera mera. Y pues sí dejó un hijo ahí. Dejó al JR. Este... Que por ahí anda. Pero... Pues ya se fue mi gallinita. Ya no la vi con sus pollitos. Ya no la vi que se encule cara. Y pues sí nos dio muchos huevitos. Y pues ahí quedó el recuerdo de la linda. Este... Su sello de los huevitos. Y pues la vamos a extrañar. Pues ya no la vi que se encarga. Gracias.